Mi nombre es José Ángel Pagotec, en este momento me empeño como dinamizador para el pago a trato en los tres municipios, Guía, Puerto Rico y Carmen del Cariente, del proyecto Vamos por la Paz. El proyecto Vamos por la Paz es un consorcio que está conformado por 23 organizaciones, 13 organizaciones nacionales y 10 en orden internacional, en mayoría todas francesas. Estas organizaciones han venido trabajando en la defensa y la lucha por los derechos humanos, el DIH, y desde ahí se han desprendido como dos fases. Una primera fase fue de acompañamiento a diferentes organizaciones internacionales acompañando estos procesos desplazados acá en el Diocio desde el 97 y el 98. Y ahora en esta segunda fase se ha retomado haciendo varios eventos. Un primer momento que tiene que ver con unos seminarios, que son temas de coyuntura que cada mes compartimos con vía virtual. Un segundo momento tiene que ver con la realización de la cartografía de un mapa de conflictividad en estos tres municipios, pero basado en violencia en género. Este informe va a salir para la GESA, aprovechando el espacio del caso 04. Entonces, de ahí vamos a presentar este informe de violencia basada en género, con la participación del CINE y de Justicia y PAN. Cuando hablamos de Justicia y el CINE, es porque de las 13 organizaciones nacionales, de las que están hoy acá en el Papa Trato, es el CINE y la Comunicación Interespecial de Justicia y PAN. Por eso ellos hacen parte de este proceso. Estamos apoyando dos iniciativas. Una iniciativa de paz con Justicia y PAN y la Organización CABIDA, que tiene que ver con la memoria o conmemoración de los 25 años de la Operación Génesis, que empezó por el CACARICA. Y en eso va a haber una actividad desde el 24 hasta el 28 de este mes. Y una segunda iniciativa que está en construcción, que tiene que ver un poco con el reconocimiento del perdón de los hechos victimizantes causados por la antigua parte. En ese sentido, venimos trabajando con las autoridades étnicas, tanto negras e indígenas, de Carmen, del Darío y de Dios Sucio, con la Comisión de la Verdad, el CINE, Justicia y PAN y los grandes comandantes que pasaron por el quinto, por el 37 y el 54 frente de la paz. En ese sentido, venimos trabajando fuertemente a esto. Fuera de eso, tenemos también otros temas que hemos llamado una escuela, que aproximadamente está para la participación de 30 personas y estamos pensando en iniciar ahora en marzo. Es un tema que va a tener como 6 o 7 monos y nosotros llamamos escuela, pero puede ser un seminario a largo plazo o algo así, que no sea el nombre tampoco de escuela. Entonces, venimos, tenemos como esas actividades, tanto las iniciativas de paz, lo de la escuela, de los seminarios, ahorita acompañada Cacarica en la conmemoración de la memoria y este 25 de febrero tenemos una cita con la Comisión de la GEN para sentarnos a discutir un poco el borrador de cómo se va a presentar el informe de violencia basada en género de estos tres municipios. Inicialmente, el proyecto tenía una pequeña iniciativa de apoyo a familias o a personas que tocara sacarlas de los municipios por casos de violencia o casos mayores. Pero, afortunadamente, en el tiempo que llevamos desde el año pasado a esta altura, esos recursos no se han tocado. Entonces, lo que estamos mirando es cómo cambiar el objetivo y que eso se pueda apoyar más bien en otras actividades, en otras cosas que verdaderamente puedan llegar mejor a las comunidades o fortalecer a las organizaciones de base en que hacen parte de los municipios. En el caso de las comunidades indígenas y de las comunidades negras. Entonces, desde ahí es el proyecto Vamos con la PAN, que está ahí centrado y que de esas organizaciones internacionales, la que más ha hecho énfasis acá ha sido Secur Catariz, CCFD, hoy Caritas Francia, que son las que han venido apoyando fuertemente acá proyectos de la parodia y otras instancias organizativas. Miembros de las comunidades indígenas, de los consejos comunitarios y hoy estamos integrando los jóvenes que hacen parte de los consejos juveniles y también de los consejos en el tema víctimas. Son los que han venido participando y la idea es que todos los talleres sean articulados con las mismas personas para que ya ellos lleven como el hilo y la conectividad de este proceso.